Hola amigos de Matutina Express, hoy desde el Estadio Doroteo Guamucho Flores les voy a transmitir cómo se vive un clásico en Guatemala desde la visión del aficionado. Bueno amigos, yo voy a vivir tal y como un aficionado vive la vereda del estadio, así que uno de los pasos que van a ver es que nos tienen que revisar antes de poder entrar. Luego ya estando acá tenemos que hacer la cola, nosotros vamos a entrar a Tribuna Sur, que es donde las cremas casi siempre llegan y ustedes pueden ver, esta es la cola para poder entrar, la cual nosotros vamos a hacer para poder ir a vivir el clásico entre comunicaciones y municipales. Ya estoy en medio de la cola, la verdad es que la cola va rápida, pero ya estamos a un minuto que empieza el estadio, nosotros venimos algo tarde, pero toda la gente que está acá casi igual porque la mayoría venimos de trabajar, así que eso es más o menos de lo que se va viviendo para poder entrar al estadio. Se va entrando unos 5 minutos, tal vez 10 minutos, cuando hay mucha gente, pero nos está yendo bien, así que les sigo contando porque adentro ya hay bastante gente y este clásico pinta para tener un ambiente espectacular. Bueno, aquí es donde ya nosotros compramos nuestra entrada para poder entrar al estadio y muchas gracias, yo ya tengo mi entrada y así es como vamos ya a vivir este clásico. Acá la entregan y muchas gracias, acompáñenme porque este ya, entramos tarde, pero ya está aquí todo y si pueden ver, esto me encanta, me fascina, miren lo lleno que está el estadio. Vean, esto es un clásico en Guatemala, este es el clásico 305, entonces todo se va a poner alegre porque apenas está empezando. Van 7 minutos del partido y Municipal ya va ganando, la gente aún sigue entrando y el ambiente se va a poner. El ambiente ya se puso algo tenso porque Comunicaciones es local y van a ver como la gente lo está viviendo. Uy, por ahí ya se está llegando Comunicaciones, yo sigo viviendo acá como un aficionado, el clásico 305. ¡Vственно! ¡Gracias! 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 ¡Esto vale! Bueno, ahorita estamos en el medio tiempo, que son 15 minutos de descanso en los partidos, todos los partidos de fútbol lo tienen, y aquí nos sirve para poder descansar un poco, levantarse, si pueden ver, la gente de atrás se está levantando, se está moviendo, algunos aprovechan para comprar comida, acá pueden comprar papelinas, hay pizza, hay agua, agua pura, en donde ustedes se la pueden pasar muy bien, y también pueden ir a los baños, que hay baños para mujeres y hay baños para hombres, los cuales están muy bien, o sea que no es que estén feos, y así se está viendo el clásico 305. Bueno, yo me la estoy pasando muy bien en el estadio, y hasta hice una pequeña amiguita que se las voy a presentar. ¿Cuál es tu nombre? Luciana. ¿Luciana, sos crema? Sí. Y a ver, cuéntame, ¿quién es tu jugador favorito de comunicaciones? Rodrigo. ¿Y cómo has vivido el partido? ¿Te gusta venir al estadio? Sí. Ya vieron, así que ustedes tienen que venir a vivir la experiencia de ver un clásico en vivo. Se acabó el clásico 305 y fue a favor de municipal. Yo voy a preguntarle a la afición cómo vio el partido y qué opina. A ver, me cuentan, ¿qué les pareció el clásico? Malo, porque perdí el equipo de comunicaciones, que era la que veníamos a apoyar, ¿verdad? ¿Y qué creen que le faltó al equipo? Darle ganas, ponerle ganas y empeño al partido. Bueno, según la afición, les faltó ganas. A ver, ¿qué les pareció el partido? La verdad que muy triste, venimos con toda la familia y no se mueven los jugadores, la defensa malísima. Es muy malo, el equipo tiene que ponerle más garra. ¿Cómo vivió el partido? Pues tratamos de vivir lo mejor, pero nuestro equipo está mal y es de aceptarlo, ¿verdad? Lástima que los jugadores no le ponen más ganas. La afición responde, pero los jugadores no. Lamentable. ¿Vino con toda la familia? Sí, aquí vienen mis hijas, mi esposa, por aquí están. Ah, miren, eso es alegre. A pesar del resultado, yo voy a rescatar que vino toda la familia. A ver, ¿y ustedes? Cuéntame, ¿cómo vio el partido? Aquí un poco triste, ¿verdad? Porque venimos desde Nuevo Pruegos San Marcos a verlos y bueno, nos vamos decepcionados, pero ahí siempre apoyamos. ¡Fuera el técnico! ¡Fuera el técnico! Seguimos adelante. Seguimos adelante. ¡Fuera Willy! ¡Fuera Willy! ¡Fuera Willy! ¡Fuera Willy! ¡Fuera Willy! ¡Fuera los cremas! ¡Que vivan los cremas! ¡Ea, ea! ¿Cómo es el partido? Marcis no puede ser, el planteamiento estuvo horroroso. Bueno, la gente está pidiendo la cabeza de Willy, pero aún así hay otros que se pasaron bien en familia, así que bueno, yo me pasé bien en este clásico, así que nos vemos en la próxima.